Este fastuoso castillo pareciera ser un lugar idílico en medio de una zona boscosa y alejada de las Ardenas francesas. Al verlo, podrías pensar que se trata de un lugar histórico en donde cientos de fiestas y reuniones de un incalculable valor para la más alta sociedad francesa tuvieron lugar. Pero lo cierto es que en sus elegantes paredes de ladrillos importados se oculta una de las historias más crueles, morbosas y macabras en toda la historia europea. Pues este lugar fue en donde uno de los hombres más sádicos que ha existido dio rienda suelta a sus más oscuros deseos y causó una muerte lenta y dolorosa a decenas de jovencitas cuyas almas ahora vagan eternamente por los corredores del lugar. Esta historia es aterradora, trágica y llena de sucesos inhumanos, así que prepárate porque en Viral Top exploraremos a fondo el oscuro misterio del monstruo de las Ardenas y las almas del castillo de Fourniret. Isabella Ville, una joven estudiante de 17 años, se encontraba caminando tranquilamente hacia su casa cuando una elegante mujer la llamó desde su auto pidiéndole ayuda para dar con una dirección. La mujer se encontraba confundida y se notaba que estaba asustada, así que Isabel decidió subir a su auto y acompañarla personalmente hasta dejarla en el lugar que la mujer buscaba. Unas cuadras más adelante, un hombre en medio de la carretera se encontraba con su auto detenido pues estaba presentando fallas, así que detuvo el auto de Isabel y la mujer y les dijo que por favor lo acercaran a un taller. Así que se subió al auto y comenzaron el recorrido, pero unos metros más allá, la mujer que conducía se desvió de la carretera principal y se dirigió hacia lo profundo de los bosques de las Ardenas. Isabel se encontraba confusa y un poco más adelante comenzó a ver que a lo lejos se dibujaba en el panorama un enorme y hermoso castillo, pero lo que nunca imaginó es que aquel castillo era el oscuro fortín en donde una pareja de sádicos desalmados solían llevar a jovencitas que encontraban en el camino y una vez allí las torturaban y las asesinaban en medio de las más oscuras crueldades que una persona pueda llegar a cometer. Aquella pareja estaba conformada por un hombre llamado Michael Forniret y una mujer llamada Monique Olivier y justamente ambos eran quienes estaban en ese momento en el auto con Isabel. La joven nunca volvería a ver la luz del día y su familia jamás volvería a saber de ella, pero gracias a su desaparición, los oscuros sucesos que ocurrían al interior de aquel majestuoso castillo se dieron a conocer y la crueldad que se vivió allí por más de 20 años por fin llegó a su final. Michael Forniret nació el 4 de abril de 1942 en el pequeño municipio francés de Sedan. Su padre fue un obrero metalúrgico adicto a las bebidas alcohólicas y su madre era una ama de casa sádica que abusó de Michael desde que éste tuvo tan solo dos años de edad. Aquellas experiencias lo dejaron marcado de por vida y en cuanto tuvo la oportunidad Michael huyó de casa, se enlistó en el ejército francés y combatió con la brigada aérea en la guerra de independencia de Argelia. Pero estando allí mostró muchos comportamientos erráticos, tanto así que lo llevaron a ser expulsado del ejército. Así que regresó a las calles sin tener idea de qué hacer. Aún así, Michael logró resurgir, comenzó a trabajar como carpintero, electricista e incluso como dibujante industrial, y esto hizo que su situación económica mejorara bastante. Para 1964, Michael contraería nupcias con su novia Annette. Sin embargo, la noche de bodas, Michael se enteró que su mujer no era virgen y entró en un inesperado estado de depresión que lo llevó incluso a comportarse violentamente con su mujer. Este hecho fue determinante para la vida de Michael, pues desde que descubrió que su mujer no era virgen, comenzó a obsesionarse fuertemente por conseguir parejas que sí lo fueran. Así pues, Michael comenzó una serie de relaciones con jovencitas, y muchas de ellas lo acusaron de haberlas forzado a estar con él. Así que Michael entró y salió de prisión varias veces durante los años de 1966 al 1973. Esto, por supuesto, hizo que Annette, su esposa, lo abandonara junto con su pequeño hijo. Pero para Michael esto no significó nada. Se casó nuevamente unos meses después con una mujer llamada Nicole, quien para satisfacción de Michael sí era virgen al momento de contraer nupcias, y desconocía por completo las condenas que había pagado anteriormente. Para Nicole, Michael era el hombre perfecto. Lo consideraba trabajador, dedicado y muy amoroso. Tuvieron tres hijos y su matrimonio por mucho tiempo fue prácticamente perfecto. Sin embargo, en 1984, la policía llegó al hogar del matrimonio y capturó a Michael acusándolo de una docena de abusos y agresiones sexuales a menores de edad. Michael fue condenado a siete años en prisión y Nicole, impactada ante las denuncias y las pruebas que condenaron irrefutablemente a su esposo durante los juicios, esta decidió solicitar el divorcio y desapareció para siempre con sus hijos. Durante su tiempo en prisión, Michael trató de mostrarse como un recluso modelo. Era colaborador, amigable y muy participe en las actividades diarias en la prisión, y su buen comportamiento le permitió publicar en un semanario católico un anuncio clasificado en el que decía que buscaba a alguna mujer que quisiera mantener correspondencia con él para tratar de aliviar su soledad. El clasificado fue respondido rápidamente por Monique Olivier, una enfermera francesa quien intercambió correspondencia con Michael por algunos meses antes de animarse a visitarlo en prisión. Cuando se conocieron, ambos sintieron una conexión que no lograron explicar, y esto llevó a que Michael se animara a confesarle a Monique los crímenes que había cometido en el pasado, y su deseo incesante de buscar jóvenes vírgenes para mantener relaciones con ellas. Enfermizamente, esto, en lugar de asustar a Monique, hizo que ella se sintiera conectada con él, así que le prometió que cuando saliera de prisión, le ayudaría a satisfacer sus deseos, y en 1987, cuando Michael fue puesto en libertad, su promesa la hizo realidad. Michael y Monique se casaron rápidamente, y se mudaron al apartamento de la mujer en la ciudad de John. Allí, Monique servía de carnada para atraer jovencitas, las cuales eran atacadas violentamente por Michael, y dejadas abandonadas a su suerte en zonas muy alejadas. Pero sus acciones se oscurecieron mucho más, cuando Michael logró conseguir una fuerte suma de dinero para comprar una hermosa propiedad, ubicada en lo profundo de los bosques de las Ardenas, en donde Michael y Monique dieron ruenda suelta a sus mayores atrocidades. Michael consiguió el dinero gracias a que mientras estuvo en prisión, uno de sus compañeros le confesó que Estela, su novia, conocía la ubicación en donde se hallaba un enorme botín de joyas robadas. Así que Michael no dudó en buscar a Estela, conquistarla y convencerla de que le dijera en dónde estaba el botín. Una vez lo hizo, la asesinó, se robó las joyas y las vendió rápidamente, consiguiendo así dinero suficiente para adquirir este enorme castillo que se encontraba abandonado, pero que tras varios trabajos de restauración, quedó lleno de lujos, habitaciones enormes y pasillos casi infinitos. Durante el tiempo en que Michael y Monique vivieron en el castillo, sus actividades delictivas se intensificaron y se estima que al menos 20 jovencitas fueron llevadas a aquel lugar, encerradas, torturadas y abusadas salvajemente. Por aquellos mismos años, un asesino serial estaba haciendo de las suyas en las sardenas de manera muy pública y sus víctimas predilectas eran igualmente jovencitas, así que las actividades de Michael y Monique pasaban inadvertidas, pues todas las desapariciones eran atribuidas a aquel asesino. Sin embargo, cuando el asesino fue capturado y las desapariciones se siguieron presentando, las autoridades sufrieron una enorme presión social, que tras la desaparición de Isabella Bill llevó a que finalmente Michael y Monique fueran descubiertos y sus crímenes se dieran a conocer dejando a toda la sociedad francesa impactada y aterrada. El castillo en donde vivieron y realizaron la mayoría de sus crímenes fue incautado de inmediato por las autoridades y allí, entre las paredes, encontraron los restos sin vida de dos de las víctimas de la pareja y enterrados alrededor de la propiedad, hallaron al menos los restos de cuatro jovencitas más. Por supuesto, Michael y Monique fueron condenados rápidamente a cadenas perpetuas y tras la profunda investigación, el castillo donde vivieron quedó abandonado a su suerte. Sin embargo, el gobierno francés ha continuado realizando allí labores de mantenimiento y pusieron la propiedad en el mercado por un valor de 10 millones de euros, una cifra bastante inferior a la que costaría el lujoso castillo, si no se hubiera visto relacionado con un pasado tan oscuro. Aún así, nadie ha querido adquirir aquel lugar, pues todos quienes lo visitan aseguran que está maldito. La actividad paranormal que ocurre en el lugar es impactantemente fuerte. Los vidrios de las ventanas suelen estallar de la nada. Las paredes son marcadas por uñas invisibles ante la vista atónita de las personas. Gritos y lamentos de voces femeninas se escuchan de manera frecuente. Y los aterradores avistamientos de figuras fantasmales, que según se ha reportado, dejan gotas de sangre por donde caminan, son algunos de los hechos que ocurren al interior de este lugar. Y teniendo en cuenta los oscuros sucesos que ocurrieron en su interior, a nadie se le hace extraño que el castillo sea en la actualidad uno de los lugares más aterradores de toda Europa, en donde las almas en pena vagarán para siempre, sin lograr encontrar el descanso eterno. Y eso es todo por ahora amigos. Muchas gracias por ver el video y apoyarnos. Si lo disfrutaste, por favor, no olvides darle like y suscribirte. También es importante darle en la campanita, ya que así recibirás las notificaciones cada vez que subamos contenido. No olvides seguirnos en nuestras redes sociales. Estamos en Twitter, Facebook e Instagram, pues en ellas realizamos publicaciones en donde profundizamos más sobre estos casos. Podrás encontrar los links directos aquí abajo en la descripción. Recuerda, si tienes amigos o familiares en Italia, te invitamos a seguir nuestro canal Viral Top Italia. También, si te interesa, te invitamos a que le eches un vistazo al canal Callejeando con Jerry. Se trata de un hombre que vivió en las calles por más de 25 años por culpa de las drogas, donde nos cuenta impresionantes historias y reflexiones. Así que, nos estaremos viendo en una próxima ocasión. Hasta pronto.